primero es importante tener en cuenta la diferencia entre las tres nubes la nube pública es de fácil y rápido acceso esta no requiere un espacio físico y se administra a través de un portal la nube privada si requiere un espacio físico y requiere administración especializada pero al estar dentro del entorno del cliente da una sensación de mayor seguridad por otro lado la nube híbrida nos da la combinación de ambas por un lado podemos tener en la nube pública la administración de recursos que no requieran nivel crítico de servicio y en la nube privada vamos a almacenar aquellos datos que sean confidenciales o que requieran un mayor nivel de seguridad entonces juntamos lo mejor de las dos nubes los factores importantes a tomar en cuenta leje al elegir la nube es el costo la seguridad la escalabilidad y la flexibilidad de nuestros datos y el procesamiento de los mismos primero es importante conocer lo que tenemos en nuestra infraestructura y definir cuál es la visión clara que tenemos de esta migración a la nube posteriormente se crea un plan de trabajo que se lleva por etapas donde normalmente se empieza por aquellas cargas que no son críticas además es súper importante elegir de manera adecuada al proveedor de nube analizando siempre que éste cumpla con aquel nivel de seguridad y de servicio que nuestra empresa necesita debemos considerar que al almacenar datos en nube puede haber regulaciones que apliquen dependiendo del lugar donde se almacenen los datos y donde se contrate el servicio además el proveedor de nube debe garantizar la protección de los datos para evitar daños o pérdidas en los mismos por otro lado vía contrato el proveedor debe garantizar que la protección y confidencialidad de los datos se lleve a cabo en el mercado existen herramientas como el cuadrante mágico de garner que nos permite tener una visión más amplia de los proveedores de nube los factores principales a considerar es el nivel de soporte el nivel de servicio donde entran los niveles de natencia el tiempo de servicio y la pérdida de datos así como la reputación de nuestro cliente donde podemos ver los clientes que le compran a este a este proveedor y cuáles son sus casos de éxito en primer lugar nos ayuda a optimizar los procesos ya que reduce el tiempo de espera al poder tener acceso a la información desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo también nos permite aumentar la seguridad de nuestra nube al poder crear copias de seguridad y tener protección contra amenazas y al ser nube y al estar en constante evolución y actualización nos va a facilitar la integración de nuevas tecnologías y y y y y y y y y